Grupo Quintana Y ahora, el inconfundible braya apoyada, goza esta cumbia Póngale sabor Échale, Alex Santos, sonido bronze Grupo Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Oye nada más que cumbión Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Ahí va, para Reina Valencia, la famosísima en Filadencia Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Gabriel, el poderoso Churmaix y el sabor Póngale 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 sabor